La jueza me han dicho, vas a llegar, vas a ir en Cusco. Entonces ahí me decidieron, cuando me ha ponido Anastasia, mira, mira, así, así, míralo, así me ha dicho. Entonces yo que estoy mirando, qué cosa esto me está haciendo, qué cosa me está haciendo, diciendo. Me amarraron mis manos, Camila, ¿no? Camila decía, ¿no? Camila, mi pie también me amarraron. Así me amarraron, pero cuando no he querido, ¿no? Ahí he venido buscando a mi esposo, cuando me han encontrado, me han operado ya. Una enfermera me ha dicho, no vas a hablar nada, no vas a hablar nada. El gobierno te va a pagar, si no vas a ir a la calle. Como tengo miedo, entonces ya no regreso en Cusco también, en Colquimarca también. Yo tenía miedo, sí duele ahora, hasta ahorita estoy enferma. Entonces ese caso me ha pasado. Todo esto ahí, nosotros estamos maltratados acá. Chorata2. ¡Gracias, gracias, gracias. LUCIAS. La feisa.